Hola a todos bienvenido a nuestro canal quienes usan la red social verde muchas veces se preguntan cómo recuperar chats de whatsapp sin copia de seguridad esto pasa a menudo cuando por ejemplo trabajamos a larga distancia compartimos datos o informaciones importantes por este medio afortunadamente siempre hay una forma de resolver las cosas en primer lugar conecta iphone a la computadora abre la herramienta odero whatsapp recovery te muestra la forma más simple haz clic en dispositivo el teléfono hoy es un iphone selecciona sistema aguas cuando nuestra herramienta reconozca el modelo de su teléfono podremos comenzar a escanear el teléfono iphone ahora empieza a analizar el dispositivo puedes ver el progreso del escaneo en la esquina inferior izquierda del software pero este paso puede llevarte un poco de tiempo dependiendo de la cantidad de datos que tengas en whatsapp haz clic en recuperar puede seleccionar cualquier lugar o lugares que quieren para guardar los chats de whatsapp ya está terminamos la recuperación si te gusta nuestro vídeo dale un like y suscríbete muchas gracias por ver si quieres saber más espera el siguiente vídeo bye bye